A continuación vamos con los picantones picantes, con ese juego de palabras tan bonito. Esa es protagonizada por Esteso y Pajares. Efectivamente, Olita Claver la Maña. También podría ser. Que, ojo, que no hemos dicho la segunda parte, que le da el toquecito ya más viajero. Vamos a hacer con un tabulé de chicha. ¿Qué es la chicha? Si ya los picantones en chicha, no, lleva una T delante. Sí, T-C. Exacto, chicha. Efectivamente, pues es un ingrediente típico de la cocina árabe, sobre todo de la marroquí, con la que se elabora una sopa, una especie de gachas. Pero nosotros la vamos a emplear en ensalada. Y es una sémola más gruesa, luego veréis el grano, de trigo, de cebada, de algún cereal. De ahí que la llamemos tabulé, que es la presentación en forma de ensalada. Muy bien, pues nada, ya hecha esta puntualización. Vamos para allá, que ya estoy viendo el picantón de fondo. Ahí lo tenemos. Ingredientes. Un picantón que tiene que marinar durante 12 horas con las siguientes especias. Tenemos por aquí salsa de soja, aceite de oliva virgen extra, azúcar de caña integral. Por aquí tenemos un poquito de salsa picante, comino en grano, como siempre nos gusta usar, y un poquito de jengibre que rallaremos. Por aquí tenemos la chicha, lo que hemos dicho. La chicha es referencia a la molienda, que ya veis que es bastante gruesa. Es un cereal partido, en este caso, de trigo, aunque puede ser de otros. Lima, tomates cherry, pimiento rojo, pepino, cebolleta, que refrescante todo, ¿verdad? Alinearemos un poco y listo. Tabulé. Bueno, pues vamos a ponernos manos a la obra con esta elaboración, que además tiene como protagonista el picantón, que tampoco es que sea muy popular entre la gente joven. Es verdad, y pues es económico, es muy sabroso, es muy jugoso, es un pollo pequeñito y la verdad es que está súper rico. A mí me encanta, sobre todo para hacerlo como vamos a hacer hoy, pues un poquito especiado para darle vidilla. Sí, claro. Y luego crujiente, con la piel muy crujiente. Aceite de oliva virgen extra. A ver. Le ponemos dos cucharadas de azúcar de caña integral. Salsa de soja. Muy bien. Le ponemos un toquecito, el comino se apodera de todo. Sí, sí, con moderación. Así como lo otro puede ser un poco más a lo loco, el comino sí que recomiendo medirlo porque si no, solo sabe a comino. Así que merece la pena. Y se nota mucho cuando te has pasado. Ya lo creo. Bueno, a quien le gusta el comino... O comes algo pasado de comino. A quien le gusta el comino no hay problema, pero es que sabe mucho. Pero hombre, si te apetece distinguir otro tipo de sabores, factices, pues hombre, es más complicado. Muy bien apuntado. Una cucharada de salsa picante. Igual la que uséis, podéis usar harissa, que es la típica marroquí, por ejemplo. Ah, pensaba que necesitabas el rallador, pero no. Sí, 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 claro, sí, sí. Has apuntado de maravilla. Solo estoy pelando un poquito y rallador adelante con él. Muy bien. Y lo que vamos a hacer es rallar un poquito de jengibre. Por lo que decíamos, podéis usar el picante que más os gusta. El más típico así del mundo árabe es la harissa. Esa pasta en salazón de chiles. Así es. Potente, potente. Muy rica. También vale tabasco, siracha. Exacto. Ya un poquito la imaginación en lo que tengáis por casa. Pero me estaba yo fijando. Las dos carnes de hoy son carnes un poco, bueno, no tan usuales. Sí, es cierto. Y luego, además, la preparación. Le estamos poniendo un toque entre oriental y, en este caso, además, también marroquí. Sí, o sea, combinando lo que nos apetece. Dos carnes menos populares con un toquecito viajero. Claro que sí. Pues ya que estamos cocinando hoy un poco para la gente joven, para los millennials, pues bueno, de paso que aprendan otras cosas, aparte de la carne principal, la guarnición, la forma de presentarlo, como siempre. Fijaos qué maravilla. Mira. Esto es puro saborcito que va a hacer revivir ese picantón. Ya es bueno el picantón. Tiene una carne sabrosita, pero con esto... Hombre, vamos, va a ser una cosa picantón picante. Es auténtico doping para el picantón. Si no, no lo hubiéramos llamado así. Eso es, picantón picante. Y además dedicado a los millennials. Por cierto, generación nacida a partir de 1980. ¿Solo del 80? A partir de. Yo pensaba que incluso era más sano. Del 80 en adelante. Pues eso. ¿Por qué me es este dato? Pues porque casualmente miré a ver si yo era millennial o no. ¿Seré millennial? Pero me parece que es muy atrás. O sea, yo a un millennial le llamo a un chaval que ahora tiene 20 años. O sea, lo pondría más hacia el chate, incluso hacia el 2000. Es que millennial... Pues mira, no, no, no. Pues a partir de 1980 esa generación está considerada ya. Oye, que los millennial tienen ahora mismo 35 primaveras, ¿no? Más o menos. Sí, sí. 35, 36, sí, sí. 35, 36, 37 primaveras. Pues ya, jovencitos no tienen nada. Ya, pero esos son los millennials de la primera generación. Sí. ¿Vale? Luego están ya los posteriores. Solo te digo, ¿cuándo empieza? Pero si... Claro, lo miré yo a ver si encajaba. Pues por los pelos no solo hemos milenios nosotros, es que me parece una cosa enana. Bueno, pues no sé si es... Yo estoy hablando de los jovencitos. Sí, 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 sí. De los que tienen ahora mismo 25 años. Más de nacidos en los 90. 25 años, correcto. Generación nacida a partir de los 90, que no han conocido ni la bola de cristal. Ni espinete. Exacto, ni la bada bada. Ni saben quién es Felipe González. Ni Torrebruno, ni nada de esto. A esos me refiero. Ni Ronald Reagan. Ni Ronald Reagan, ni Nancy Reagan. Efectivamente. Efectivamente. La carcasa, no tiréis la carcasa por la ventana. Juventud, no la tiréis. No tiréis la carcasa por la ventana. ¿Te has perdido mi chiste? ¿O es que no la has querido reír? No, no, que yo siempre lo río. Siempre, por favor. No la tiréis, porque con esto sale un caldo maravilloso. Entonces la tostaremos, haremos un caldito para otra preparación. No estaba yo preparada para eso. Estaba pensando yo en un sketch de family cansado. Bueno, pues al mismo nivel. De la juventud, alejarse de los bongos. Me estaba yo dirigiendo a la juventud que ve la pera limonera, que te sorprenderías, bueno, no, te sorprenderías tanto. ¿No? Sí, porque hay gente, niños a los que les gusta mucho la pera limonera. No sé, que les gustan mucho los niños, los adolescentes, ya es alguien a quien la cocina no le interesa tanto, están en una edad... Es otra cosa, ya es un público más duro, sí. Exacto, la que la cocina no es tan importante. Ojo, que luego os penará, así que si ahora os lo lleváis por delante, mucho mejor. Meneamos bien y embadurnamos el picantón con ese adobo que le hemos puesto. Maravilloso, pues te digo yo, que vamos a pensar en los niños, que serán los adolescentes de mañana y los jóvenes del futuro. Muy bien, y los jubilados de pasado mañana. Eso es. ¿No? Tal cual. Bueno, mezclamos por aquí y esto tenemos que dejarlo marinando durante 12 horas. 12 horitas tiene que estar para que empape bien de sabor. Entonces lo meteremos a la nevera y 12 horitas, nosotros ya tenemos uno listo para atacar con él. Muy bien. Por aquí, cazuelita de agua, que ya tenemos a punto de arrancar el hervor. Sí. Le vamos a poner un buen toque de sal, buen pellizco de sal y vamos a cocer la chicha. Que da mucho juego la palabra, ¿verdad? Hombre, sí, 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 sí. La chicha. Claro, que si buscáis por internet hay que poner la T. Es T y luego chicha, ¿vale? Eso. Bueno, no sé pronunciarlo. T-C-H. Exacto, T-C-H, empieza por T-C-H. Y luego otro C-H. Y bueno, si lo veis es un grano mucho más grueso. Sí. Es un cereal molido, entonces no tiene nada que ver con el cuscús, que es una sémola muy finita y que se cuece prácticamente en un visto y no visto. Aquí hay que sumergir en el agua hirviendo, ya hirviendo, eso es, y cocemos durante cinco minutitos tranquilamente. Muy bien. Luego, a diferencia del cuscús, no hay que soltarlo, lo que hay que hacer es refrescarlo incluso para que no se pase cocción o extenderlo en la encimera y abanicar para que se enfríe bien rápido. Mira, muy al estilo oriental. Muy al estilo oriental. Con el arroz. El agua que ya la tenemos, ponemos a cocer cinco minutitos aproximadamente. Ajá. Y luego por aquí, pues los ingredientes típicos de un buen tabule. Vegetales frescos y muy refrescantes. Tenemos pimiento rojo, cebollita morada, tomate cherry y pepina. Todo riquísimo. Y la lima he visto también para darle ese toquecito. La lima es para alinear con un poquito de aceite de oliva virgen extra. Ideal. Manos a la obra. Nos hemos dejado prácticamente todo hecho, pero vamos a terminar la faena picando estos ingredientes, ¿vale? Venga, hecho. Bueno, pues aquí tenemos la chicha refrescada con agua bien fría y escurrida. Tiene una textura muy particular, es muy gomosa y muy agradable. Pero bueno, luego reconvertida la chicha en tabule, seguro que cambia radicalmente. Se multiplica, se multiplica. Claro que sí, vamos con ello enseguida además. Y aquí tenemos los picantones, fijaos. Ya veis que no hemos hecho mucho esmero en escurrirlos. Queremos además que queden con esa costrita de especias, con ese toque picante. Porque cuando metemos al horno a 200 grados, se va a agarrar muy bien a la carne y a la piel. Y se quedará doradito. Y ese sabor se queda ahí. Se queda incluso churruscadito, ¿eh? Aquí tenemos que churruscar. Mira, mira, pues nada, buscaremos ese efecto. Antes lo hemos hecho con el arroz, pues aquí también, no vamos a ser menos. La forma de conseguirlo, 200 grados durante aproximadamente 15 minutos, que serán suficientes para cocinar, pero luego queremos un toque extra de churruscamiento. Algún toquecito hasta negro tiene que llegar, ¿eh? Ahí al límite. Sí, 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 totalmente. ¿Cómo lo conseguimos? Poniendo el grill. Ponemos 3-4 minutitos más el grill y ahí conseguimos que la piel quede muy tostada. Perfecto. Muy bien. Mientras tanto, vamos a aliñar la chicha y simplemente cebolla morada, pepino, pimiento rojo van para adentro. También Taboulet me gusta que lleve casi tanto cereal como vegetales. Partes iguales. Más rico todavía está. A mí también. Muy bien. Que no se distinga, que sea ahí un totum revolutum. Venga ahí. Me encanta esa expresión, ¿eh? Lo loco. Sí, sí. Sí. Muy bien. Hay expresiones latinas muy chulas, ¿eh? La verdad. El totum revolutum es una de ellas. Me gusta. Y otra que me gusta a mí mucho es horror vacui. Horror vacui. Horror al vacío. El horror al vacío. El vacío. Sí, sí, sí. Sobre todo en decoración, en arte. Se emplea muchísimo. Vale, vale, vale. Y es la historia de recargarlo todo al final. Efectivamente. Hay gente a la que le gusta, por ejemplo, tener la casa llena de objetos. Que no quede ni un solo espacio. Sí. Sin un elemento decorativo. Yo conozco a uno que tiene horror vacui. Horror vacui, claro, claro. Sí, sí, sí. Es verdad. Y en la cocina también, en el plato. También hay horror vacui, ¿eh? Sí. A que no quede nunca el plato vacío, a que quede siempre. Oye, aquí hay un hueco, venga, más. O una hierbecita más. No, pero escucha, yo he visto alguna cocina también con horror vacui, o sea, llena de estanterías, con un montón de objetos, con cuadros, porque hay mucha gente que le gusta tener la cocina como recargadita, con sus calendarios, sus objetos de viaje, ahí, oye, el frigorífico lleno de imanes. De imanes, recuerdo de Fonsirola, tal, lo típico. Todo el mundo, tal, tráeme un imán cuando vayas de viaje. La nevera, al final, la abres y se caen siete veces, siete imanes cada vez que abres la nevera. Pues sí. Conozco algún caso de estos. Si tú has visitado alguna cocina de ese tipo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me pilla cerca alguna, pero no voy a decir nombres, porque quiero no decirlo. Bueno, ahí tenemos la ensaladita, nuestro tabulé, y los picantones los tenemos en el horno. Cuando se haga la tapadradita, ya está. Muy bien, pues ya unificamos todo. Un saludo, mamá, y a tu nevera también. Pues ahí están los picantones picantes y churruscaditos, que era como los queríamos. El toquecito buscado y deseado. Efectivamente. Vamos a aliñar todavía más nuestro tabulé con perejil, y luego le pondremos por encima menta, que son las dos hierbas típicas. Hombre, por favor. Estamos ya viajando al Magreb, vamos, con este tabulé. Y aparte que le da un sabor y un color tremendo al perejil. Muy bien, cama de tabulé. Ahí está. Hacemos un camastro generoso, perfecto, con todos esos vegetales. Oye, el contraste, qué bueno tiene que estar, ¿eh? Está buscado porque como el pollo es tan fortote y tiene ese toque picantito, va a combinar de maravilla. Mira, mira. Y ponemos un poco de todo, pechuguita, alas. Eso, que luego ya sabes que esto va a gustos. Hay quien quiere pechuga, alas. Pues, bueno, hay quien discutiremos. Ay, me encanta. Ahí está. Ponemos un poco de cada. Y ya por último, las hojas de menta, que una vez más lo decimos, son decorativas, pero en este caso, más que nunca, con el tabulé, la menta se come. Ya sabéis que en la cocina árabe, la menta es una hierba fresca más que se utiliza tanto para dulce como para salado. Casi más para salado. Pues, una vez más, lo hemos logrado. Hemos presentado otro tipo de carne. En este caso, hemos hecho picantones picantes con tabulé de chicha. Esta misma. Qué buena, ¿no? La menta es una hierba.